Hola, mi nombre es Sandra Díaz, diseñadora de imagen, y el día de hoy les presentaré 5 tips para hacer compras inteligentes. El primero, compra algo que realmente te encante. No compres algo que estás inseguro, que te gusta, pero tiene alguna cosa o algún detalle que no te convence. Compra cosas que te encanten, porque si en la tienda no te encantan, en tu closet mucho menos. Segundo tip, la prenda realmente me favorece, está de acuerdo a mi colorimetría, a mi tipo de cuerpo, a mi estilo. Es muy importante conocernos y ver qué colores nos favorecen, qué colores nos hacen sacar ese brillo especial, porque si bien es cierto que algunos colores nos hacen lucir muy bien, también algunos colores nos opacan o sacan nuestros defectos, nuestras arrugas, nuestras manchitas. Por eso es muy importante saber los colores que nos van bien. También nuestro tipo de cuerpo. Es importante conocer nuestro tipo de cuerpo para de esta manera elegir las prendas que nos hagan ver mejor. Si yo soy cuerpo triángulo invertido, mis hombros son demasiado anchos, pues no es recomendable utilizar holanes o demasiados detalles en la parte superior, porque no va a haber equilibrio, ¿no? Entonces, pues estos detalles tendrían que ser en la parte de abajo para poder equilibrar. También esto va mucho con nuestro estilo. Tenemos que conocer nuestro estilo para que elijamos las prendas adecuadas para nuestro gusto y para nuestras actividades. El tercer tip es cuando veas una prenda, haz una imagen visual de tu closet y revisa cuántas prendas similares tienes. Si realmente estás siguiendo un patrón y esa pieza ya la tienes repetidas no solamente una vez, sino varias veces, pues mejor evita comprarla porque siempre lucirás muy similar. Si es una prenda que al contrario sale de este patrón que puedes tener, si es una pieza que no tienes, que te hace falta y puede potencializar tu closet, adelante, la puedes comprar. El siguiente tip es, ¿realmente me lo voy a poner? Muchas veces, y no me dejarán mentir, compramos cosas que nos encantan, pero que no va con nuestro estilo de vida. Compramos, por ejemplo, zapatos muy altos, pero trabajamos en una actividad que no nos permite usar este tipo de zapatos, entonces los tenemos arrumbados. Cuando compres algo, piensa, ¿realmente me lo voy a poner? También hay personas que compran ropa para cuando estén más delgadas o cuando se sientan mejor con su cuerpo. Si no lo vas a usar, mejor evita comprarlo. Te aseguro que cuando bajes de peso o te sientas mejor con tu cuerpo, va a haber otras prendas que te encanten más. Entonces, si las vas a usar, adelante. La ropa está hecha para que la uses y para que te sientas cómoda con ella. Y finalmente, el tip número 5 y el más importante. Es muy importante que cuando vayas a comprar una nueva pieza, pienses en tres opciones con las que la puedas usar. ¿Para qué? Pues para evitar que siempre te veas igual. Si, por ejemplo, compras esta blusa verde y la usas con este pantalón rosa, piensa con qué otra cosa la puedes usar. Piensa dentro de tu closet que te puede funcionar. Ah, si tienes una falda, un chorro y mezclilla, que lo puedes usar, que se va a ver distinto. Si quieres menos color y lo quieres usar con un pantalón negro, blanco, beige, café, pues también puede ser otra opción. Si, por el contrario, quieres utilizar, no sé, otras piezas más naturales como jeans o una cosa más relajada, pues también es otra opción. Entonces, ya cuando la uses no se verá igual. Siempre se va a ver distinta y esta pieza la podrás usar demasiadas veces. Entonces, cada vez que vayas a comprar algo, piensa. Tres opciones mínimo con las que puedas jugar. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Sandra Díaz, diseñadora de imagen. Agradecemos a Mueblería Ragal por permitirnos este espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!